Música Un hombre de este mismo distrito fue arrestado bajo la sospecha de haber tenido contacto físico con menores por lo que el día de hoy me comuniqué con una psicóloga quienes nos hacen las siguientes recomendaciones En menos de una semana se reporta un segundo incidente de acoso sexual en el distrito unificado de Fresno El sospechoso de este caso es Kevin Juárez de 22 años y quien pude confirmar trabaja como asistente de mediodía en la primaria Story Ante este incidente nos comunicamos con el departamento del alguacil de Fresno para saber a detalle lo que había ocurrido Según el alguacil Juárez se quedaba con los estudiantes mientras los maestros salían a comer y aparentemente aprovechaba esos momentos para crear relaciones con los estudiantes Entre ellos una menor de 12 años a quien le enviaba mensajes de índole sexual por medio de una aplicación de redes sociales por lo que ahora enfrenta cargos por ese delito Ante este incidente me comuniqué con una psicóloga para saber qué pueden hacer los padres de familia para proteger a los menores de este tipo de situaciones Estos casos están ocurriendo en las escuelas Entonces como padres de familia creen que sus hijos están en un lugar seguro ¿Cómo crear esa comunicación entre el menor para que ellos se sientan con la confianza de hablar con el padre en caso de estar pasando por una situación incómoda? Hay que dialogar y hablar sin prejuicios El niño que nota que los padres critican a cada rato lo que está diciendo del mismo, de un compañero se va a cerrar y no va a querer contar nada Por lo que enfatiza la importancia de mantener constante comunicación y convivencia con los menores y ante todo Hay que creerles siempre Hay tiempo luego para investigar si el niño inventó eso o fue una confusión de su mente Y es que hoy en día con el acceso a redes sociales los menores son expuestos a muchos peligros Ahora hay aplicaciones que permiten disfrazar a la persona y transformarla en un niño que los pueden invitar a sacarse fotos desnudas, que no lo deben hacer o desnudos y que lo deben informar inmediatamente al padre o a la madre Expertos recomiendan a los padres de familia dialogar con los menores acerca del acoso sexual y decirles la importancia de levantar la voz si ellos atraviesan una situación como esta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video